Pilas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Paz Lanzamos la campaña Defensoras y Defensores de Paz que busca visibilizar y reconocer su labor como defensoras y defensores de derechos humanos para mitigar la estigmatización de sus labores, generando así unas redes de defensores y defensoras A este reconocimiento pueden postularse defensoras, defensores, organizaciones o colectivos que trabajen por la defensa de los derechos humanos en sus barrios, localidades o ciudades Los interesados pueden inscribirse en una de las cinco categorías de la campaña que son 1. Defensa por el derecho a la verdad, justicia, reparación y construcción de paz 2. Defensa por los derechos ambientales y de los jóvenes 3. Defensa por los derechos de las comunidades étnicas, religiosas y migrantes 4. Defensa por los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. 5. Defensa de quienes defienden los derechos humanos Para inscribirse deben ingresar a www.gobiernobogotá.gov.co y escribir una carta donde menciones los motivos por los cuales crees que debe ser mencionado a través de este premio Tienes plazo hasta el 7 de agosto a las 10 de la noche Y el premio lo estaremos entregando el 9 de septiembre de 2022 No dejes de participar, aún estás a tiempo de inscribirte Bogotá, territorio de paz y reconciliación